Marcos capítulo 15 Vamos al versículo 31 A su vez los sumos sacerdotes burlándose comentaban con los letrados Ha salvado a otros y él no se puede salvar El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde A esa hora Jesús gritó con voz potente Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban Está llamando a Elías Uno empapó una esponja en vinagre La sujetó a una caña Y le ofreció de beber diciendo Quietos A ver si viene Elías a librarlo Pero Jesús Lanzando un grito Expiró Lanzando un grito expiró Y es el grito de siempre Es el grito de Israel Cuando estaba bajo el dominio Del faraón en Egipto Es el grito de los pobres Que no tienen que comer Y se acuestan a dormir con el estómago vacío Es el grito de los inocentes Acusados de manera calumniosa Y que luego de manera injusta Guardan presidio Es el grito de las madres solteras Que se ven burladas y abandonadas Es el grito de los niños de la calle Es el grito de los drogadictos y alcohólicos Es el grito de la gente que ha perdido la fe Y no tiene quien les predique Es el grito de siempre Es el grito de los niños abortados Y Jesús dando un fuerte grito Expiró Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Mujer ahí tienes a tu hijo Hijo ahí tienes a tu madre Dios mío porque me has abandonado Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Claro Cristo Jesús pronunció Palabras todas extremadamente importantes Profundas, dramáticas Que salieron del fondo de su alma De su corazón Todas esas palabras de Cristo Quedaron registradas en la historia para siempre Pero hay otra palabra Que parece desapercibida Y que no tenía una articulación Diríamos en lenguaje Fue un simple grito Pero Jesús lanzando un grito Expiró Grito Un grito que asustó a la gente Dice la palabra Que el velo del santuario Se rasgó en dos de arriba abajo El centurión que estaba enfrente Al ver como expiró dijo Realmente este hombre era hijo de Dios Este grito Como puede ser interpretado Dolor físico Dolor de angustia vital Dolor de abandono Dolor de hambre De hambre de justicia De hambre de paz De hambre De un abrazo del Padre Que en ese momento no lo experimentó Es un grito de angustia De desesperación De caer en el vacío De no saber que va a pasar Es el grito De un hombre inocente Totalmente inocente Que repercute en la historia Y se hace eco Del grito De una humanidad Despedazada Injustamente maltratada En este reguero de sangre Desde que Caín Se atrevió a matar A su hermano Abel Es el grito De aquellos que en la historia Han sido siempre Cruelmente ajusticiados Es el grito de aquellos Que han sido pisoteados Burlados Burlados Explotados Explotados Es el grito De los miles Y miles De jóvenes Latinoamericanos Que deambulan Por las calles Locos Comiendo en los basureros Ahí están Sucios Sediondos Con los pelos Albrotados La gente Los ve Como si fueran Perros Porque Los enloqueció La maldita droga Y ahí están ellos Mientras otros Viven En mansiones Gracias al negocio De la maldita droga Los anticristos De hoy Los que siguen Explotando Al pueblo Desbaratando Ilusiones Rompiendo Hogares Que siguen Traficando La droga Y la pornografía Promoviendo La trata De blancas La prostitución Infantil Los explotadores Que pagan Sueldos Injustos Y que despiden A trabajadores A base De trampas Hechas Por abogados Y se llaman Cristianos Y que quizás Fueron educados En colegios Católicos Y probablemente Van a misa Se la verán Con Dios Porque están Promoviendo La cultura De la muerte La cultura De la muerte Asesinos Explotadores Aliados A Satanás Anticristos La cultura De la muerte Sigue creciendo Y estamos En medio De un ambiente Entonces Extremadamente Dramático Y los que decimos Que somos buenos Ahí estamos Manteniéndonos Gozando Por supuesto Que lindo De la presencia Santa De Dios En las liturgias En las oraciones Pero muchas veces Inconscientes De esta cultura De la muerte Una cultura De la muerte Que está Desgraciando La vida De tantísima Gente Una cultura De la muerte Hermanos Y hermana Que está Despedazando A tanta Gente Yo les digo En el nombre Del Señor Jesucristo Que el sigue Sufriendo Y sigue Lanzando Ese grito Les digo En nombre De Jesucristo El Rey Que el sigue Viviendo Sufriendo Y muriendo En tanta Gente Que está Siendo Sacrificada Por los Ídolos Del mundo Les digo Que Jesucristo Sigue allí En los Burdeles Caminando A Estados Unidos Mojado Como dicen Pasando Fronteras Y hambre Ahí está Ese Cristo Hambriento Ese Cristo Sediento De justicia Ahí está Ese Cristo Que está Viviendo En cazuchas Marginadas Que rodea Nuestras grandes Capitales Ahí está Ese Cristo Niño Con el estómago Abultado Porque están Los parásitos Comiéndose Lo vivo Ahí está Ese Cristo Indígena Que clama En los montes Y montañas Con nostalgia Un derecho A vivir Como todos Y recuerda Aquellos tiempos En que los Imperios Incas Y Aztecas Y Mayas Tenían dominio Sobre América Ahí están Los pobres Negros Que aunque ya No son esclavos Mantienen Las huellas Las heridas Del tiempo De esclavitud En América Ahí están Los viejitos Abandonados Y una cultura De la muerte Que avanza Y avanza Lamentablemente Como un cáncer En un sistema Injusto Que es una Fábrica De pobres Que ha colapsado El comunismo Nunca funcionó Fue un fracaso Económico Y político Con dictaduras Que provocaron Millones de muertos Ahí está Stalin Asesino Pero tampoco El sistema Actual capitalista Tal como está Montado Está funcionando Bien No está Funcionando bien Y contribuye A que siga Esta cultura De la muerte Debe ser Humanizado Cristianizado Y para eso Hay que hacer Reformas Urgentes En nuestros Sistemas Económicos Y políticos Para en verdad Promover Una vida En justicia Para los más Pobres Esta cultura De la muerte Nos ahoga E intenta Matar a Dios Asesinar A Dios A Dios Se le encuentra Solamente En los templos Para algunos No se le ve En la calle Muriéndose De hambre Está tanto En el sagrario Como en el niño Que se muere De hambre Para que usted Sepa Adorar A Jesús En el santísimo Es un honor Una bendición Una dicha Adorar A Cristo En el santísimo Pero si luego No respeto Aquel pobre Donde está Jesús Muriéndose De hambre Lo otro No me sirvió Por si no lo sabía Porque Cristo Está presente En todo ser humano Y donde hay dolor Y angustia Y drama Y muerte Hay una presencia Sufriente De Cristo Jesús El Señor Bendito sea Él Que aparece Aquí En la historia Del mundo Metido en el corazón De todos Y por eso Escuche usted Lo que dice Isaías En el capítulo 53 Pero volvamos Al 52 En el versículo 13 Miren mi siervo Tendrá éxito Subirá y crecerá Mucho Como muchos Se espantaron De él Porque desfigurado No parecía Hombre Ni tenía Aspecto humano Capítulo 53 ¿Quién creyó Nuestro anuncio? A quien mostró El Señor Su brazo Creció en su presencia Como brote Como raíz En tierra Árida No tenía presencia Ni belleza Que atrajera Nuestras miradas Ni aspecto Que nos cautivase Despreciado Y evitado De la gente Un hombre Habituado a sufrir Curtido en el dolor Curtido en el dolor Habituado a sufrir Nuestros campesinos En América Latina Están habituados Al sufrimiento A que las plagas De ratas Se coman Las cosechas A que no llueva Cada vez más La deforestación Está acabando Con nuestros valles Y secando nuestros ríos Por la ambición Sin control De algunos Que lo quieren todo Y siguen Desforestando La América El campesino Nuestro Acostumbrado A morirse A los 40 O 50 años Muchas veces Porque por la Desnutrición Crónica La falta De medicinas Habituado A sufrir Dice el versículo 3 Despreciado Y evitado De la gente Un hombre Habituado A sufrir Curtido En el dolor Ya no se quejan Es parte De la vida Mi abuelo Fue pobre Mi padre Fue pobre Yo seguiré Siendo pobre Al menos Que alguien Lo hipnotice Y le haga Encantarse De un sueño Que no es Tan real El sueño Americano Y un día Decida irse A Estados Unidos Solamente Un 17% De los que salen Llegan acá Y logran Conseguir Un trabajito Y ahora Con estas Redadas Inhumanas Muchos Son rebotados Y quedan Los niños Acá Y ellos Se van Estados Unidos No es solución Para nosotros No lo es Aún así Gracias a la remesa De la gente Pobre Nuestros países Centroamericanos Se mantienen Un poco Y que irónico Mientras gente Con mucho dinero Saca el dinero De nuestros países Se la plata En nuestros países Y la invierte Acá Los pobres Esos héroes Anónimos Mantienen Nuestros países Honduras Salvador Guatemala Por ejemplo Que irónico Esto Pero esta cultura De la muerte No puede continuar Curtido de dolor Habituado a sufrir Nuestro hombre Latinoamericano Encorrobado El lomo Con el machete Sigue sacando De la tierra Lo que puede Que no es mucho Siendo Como digo En otras ocasiones El continente Más rico Más rico Del mundo Ahí está entonces Versículo 3 Despreciado Y evitado De la gente Un hombre Habituado A sufrir Curtido En el dolor Al verlo Se tapaba En la cara Nos tapamos Los ojos Para no ver La pobreza Extrema Y la cultura De la muerte Nos hace Insensibles Al dolor O nos Habitúa A ver A ver El crimen Y la sangre Y la violencia Provocada Por los ajustes De cuentas Porque en América Latina En nuestros países Muchos de los crímenes No son provocados Por delincuencia Común Sino por guerras Entre carteles De droga Y lo que se está dando Es mucho crimen Por ajuste De cuentas Y muchos jóvenes Pobrecitos Desesperados No hay empleo Se meten a vender droga No justifico eso Pero comprendo Lo que está pasando Y se enloquecen Cuando tienen su primera platita Y comienzan a enriquecerse Un poquito Lo que nunca han tenido Compran su carro nuevo Una casa Y se comienzan a creer Que esto es para siempre Hay un promedio De cuatro a cinco años De euforia De riqueza Luego los matan Porque saben mucho O hicieron una trampa O no pagaron a tiempo El crimen no paga El crimen no paga El negocio de drogas Es maligno Es satánico Es satánico Es maligno Al final mueren Es un negocio En donde nadie cree en nadie Los socios Se sospechan unos a otros Y cuando puedan Se matan unos a otros Esta es La forma en que Satanás Está actuando hoy Y como cristianos Debemos estar abiertos a esto Mire No todo es pecado de pensamiento Y pecado de la carne Que es cierto Hay que luchar contra La tentación de la carne Hay que luchar contra Los malos pensamientos Hay que luchar por decir la verdad Hay que luchar por mantenerse Casto Puro Como Dios quiere Pero también hay un pecado social Impresionante Y yo digo Lo digo Y lo repito Muchos de ustedes No estarían Hoy aquí En Estados Unidos Si tuviéramos sistemas Justos Económicos Y políticos En nuestros países En donde se repartiera De manera equitativa Los bienes A todos No estarían aquí Entonces la iglesia Debe ser consciente De esto Y evangelizar De una manera Mucho más profunda Y crear conciencia De que vivimos En una cultura De la muerte Evangelizar En el nombre de Jesús Predicando al Señor Buscar La renovación De los corazones Porque hemos visto Que las revoluciones Tampoco son solución Las revoluciones violentas Lo que provocan Es mucho más caos Provocan mucha más sangre Mucha más muerte Y los que suben muchas veces Al poco tiempo Se enriquecen Y se convierten Igual O en peor Se convierten En personas iguales O peores Que aquellos que gobernaban antes No son solución Las revoluciones La auténtica solución Es el cambio radical De los corazones De nuestras gentes En nuestros pueblos Y para eso Hay que predicar La palabra Para eso hay que evangelizar Para eso hay que orar Para eso hay que estar Por todas partes Manifestando Al mundo Que hay un Señor Grande y maravilloso De corazón infinito De amor infinito De justicia infinita Que es el Señor Y que hay que doblar rodilla Ante ese Dios Y renunciar A la maldad Renunciar Al pecado Renunciar A la corrupción Renunciar A la injusticia Renunciar A todo aquello Que sea Que sea dañar Al prójimo Renunciar A la codicia Renunciar A la avaricia Renunciar Al pecado Despreciado Y evitado De la gente Un hombre Habituado A sufrir Curtido En el dolor Al verlo Se tapaba En la cara Como hacemos hoy Ante la injusticia Y la pobreza Despreciado Lo tuvimos Por nada Como en este sistema Se tiene por nada A los que no tienen nada En este sistema Tal como vivimos hoy Solamente vale El que tiene Solamente vale El que tiene Y esto es totalmente Antievangélico Porque toda persona Vale por sí misma Por ser hecha A imagen Y semejanza De Dios Por ser Portador De Dios Toda persona Vale en sí misma Porque está hecho A imagen Y semejanza Del Señor Y toda persona En sí misma Representa La gloria Del Señor Y no puede ser Etiquetada Y puesta Un margen Porque no Tiene dinero Los cristianos Debemos ser una fuerza De choque espiritual En donde promovamos Esta manera Nueva De ver A la gente Tú vales Por lo que eres Y no por lo que tienes Y hacer que la gente Se sienta que vale Y que no le baje La cabeza A nadie Y que no sienta Complejo Porque no tiene Es parte De esta Revolución espiritual En donde Los evangelizadores Debemos ir promoviendo Entonces Una mayor Autoestima En la gente Nos toca La iglesia Porque nadie más Está capacitado Para hacerlo Por lo que veo Nos toca A nosotros De manera Clara Y profunda Hacer que Nuestro pueblo Comienza Comience a quererse A valorarse Y a estimarse Despreciado Y evitado De la gente Un hombre Habituado A sufrir Curtido En el dolor Al verlo Se tapaban La cara Despreciado Lo tuvimos Por nada Versículo 4 A él Que soportó Nuestros sufrimientos Y cargó Con nuestros Dolores Lo tuvimos Por un contagiado Herido Herido Teníamos 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 Este No viene De Dios Miren Como está Acabando Pues todavía Hay gente Hoy que Piensa así Que me va Mal Porque Dios Me ha castigado Por algo Que a este Le va peor Porque Dios Lo abandonó Y no es Cierto Porque si Fuera cierto Tres cuartas Parte De la humanidad Han sido Abandonadas Por Dios Y no han sido Abandonadas Por Dios Han sido Abandonadas Por otros Seres humanos Que por codicia Y avaricia Han querido Tener todo Para ellos Y se llaman Cristianos Y no lo son Este es el problema De la cultura De la muerte Donde además Nos creemos Que porque tenemos Dios nos bendice Y algunos hermanos Separados Mantienen esta Teología de la prosperidad Que es dañina Donde también Dicen lo mismo Dios te bendice Si tienes muchos bienes Ya más bienes Más aporta A la iglesia Y más Dios te bendice Y te va a dar más bienes Y si los bienes Se te van Es porque tú pecaste Mentira No es cierto Que yo conozco Tanta gente pobre Pobrísima Que son santos Santísimos Bendecidos Por el Señor Con su presencia Santa Y que viven En una paz Profunda Viven en comunidad Y en comunión Con la gente De sus aldeas Y pueblos Y entre ellos En su familia Y que son gente Honrada Y decente Y quizás nunca Van a calzar Zapatos Están en sus Sandalias O alpargatas Y son gente Tan bonita Y tan santa No caigamos En la trampa De creer Que porque uno Tiene dinero Es bendecido Por Dios Uno es bendecido Por Dios Si es pobre De espíritu Si es manso De corazón Si está sediento De justicia Si es pacífico Si tiene un corazón Limpio Y si es perseguido Por la causa Del reino Bienaventurado Todo aquel Que es manso Y pobre De espíritu Bienaventurado Todo aquel Que es misericordioso Dice el Señor La plata Nunca Debe ser Nuestro fin Es un medio Para vivir Pero nunca El fin De nuestra existencia Todo se va Todo se acaba Solo prevalece Y solo queda Dios nuestro Señor El reino Y la vida eterna Aleluya Y el Cristo Jesús En esa forma En que estaba Muriéndose Soportó Nuestros sufrimientos Cargó Con nuestros dolores Versículo 5 Fue traspasado Por nuestras rebeliones Fue triturado Por nuestros crímenes Sobre el Descargó El castigo Que nos sana Y con sus cicatrices Nos hemos sanado Con esa forma De vivir Esa pasión Y de morir Cristo Nos salvó Cargando Con el peso De nuestras culpas Y fue una muerte Y fue una muerte Terrible Dolorosa En la cruz Ahí está Ahí está Ahí está Muriéndose Pagando Pagando el precio De nuestro rescate La multitud La multitud Ya no grita Como antes Han escuchado Sus santas Palabras Pero al final Dice Marcos Que pegó Un fuerte grito Que todavía Resuena hoy En la humanidad Y repito Es el grito De los que tienen hambre De los que se mueren Por desnutrición Es el grito De multitudes Que saben Que esta tragedia Que están viviendo No es porque Dios Lo ha querido Sino por culpa De la avaricia Y codicia Nuestra Y porque vivimos En un sistema Injusto Antievangélico Antievangélico En un sistema Que no es querido Por el Señor En un sistema Que está ofendiendo Al Cristo Santo Que murió Por nosotros Es un sistema Que tiene Que ser evangelizado Y por eso Pedimos A la gente buena Y preparada De nuestros países Que se metan En política Necesitamos Más cristianos Más gente buena Honrada Que se meta En política Que influyan Desde el Evangelio En las estructuras Sociales Económicas Y políticas De nuestros países Y pedimos Y pedimos También A los empresarios De toda América Que trabajen Más por el pueblo Que no solamente Piensen En su bolsillo Sin la mayoría De la gente Que necesita Buenos empleos Y a los gobiernos También Que inviertan Más En educación Para preparar Mejor A nuestros Pueblos Hacerlos Competitivos Y que mejoren Los sistemas De salud Y de vivienda Eso lo pedimos Los obispos Eso lo pide La iglesia Y lo exige Eso lo pide Dios Por eso Hay de aquellos Hay de aquellos Que cuando Venga el juicio Final Se encuentren Con un juicio En donde La verdad Se va a saber Y en donde Ellos Humillados Avergonzados Caerán de rodillas Pidiendo Perdón a Dios Por todo el mal Que hicieron Obedeciendo A su egoísmo Pero ya será Muy tarde Él en cambio Fue traspasado Por nuestras Rebeliones Titurado Por nuestros Crímenes Sobre él Descargó El castigo Que nos sana Y con sus Cicatrices Nos hemos sanado Versículo 6 Todos errábamos Como ovejas Cada uno Por su lado Y el Señor Cargó sobre él Todos nuestros Crímenes Por culpa mía Por mi pecado Por su pecado Por el pecado Nuestro Por el pecado Social El pecado Ambiental Por el pecado De los políticos De los empresarios Por el pecado Nuestro también A veces como obispos Como sacerdotes Que no Que no Que no reaccionamos Ante este dolor De la gente Y seguimos centrados Solamente En nuestras liturgias Que son importantes Por cierto Pero hay que abrirse más Al dolor de Cristo 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 Que está ahí En nuestras calles Exclamando por justicia Maltratado Aguantaba No abría la boca Como cordero Llevado Al matadero Como oveja muda Ante el esquilador No abría la boca Ahí está Jesús Viviendo Sus últimos momentos Pensando Que su muerte Iba a salvarnos A todos Pero también Pensando En que como cristianos No íbamos todos A obedecerle A él Pensando En las sucesivas Guerras Que se han dado En la humanidad En este Reguero de sangre Que continúa Pensando En toda esta situación En donde la gente Cada vez Es más pobre Y huye a Estados Unidos Desesperadamente Pensando En nuestro egoísmo Y en nuestra avaricia Y codicia Pensando En grupos Que se comen todo Y no dejan nada A los demás Que son sus hermanos Pensando En los Lázaros Que están ahí Pidiendo desesperadamente Algo Que de lo que caiga De lo que caiga De la mesa De aquellos Que tienen todo Las migajas Lázaro Con los perros Intentando Coger Algunas De las migajas Que caían De la mesa Del rico Epulón Pensando Pensando En las cárceles Pensando En esta comedia En donde aparecemos Como buenos Pero somos malos Pensando Jesús En el momento En que está Muriendo Ahí está Él Viendo El drama De la humanidad La prostitución La pornografía Ahí está Ahí está Cristo Jesús Doliéndose De aquello Que ha pasado Y de lo que Seguirá pasando Pero aún así Él dio La vida Por ti Y por mí Aún así Ha intentado Salvarnos Y nos abrió Las puertas Del cielo Ahí está Él Muriendo Por ti Y por mí Y no importa Lo que hayas Cometido Recuerda Recordemos La parábola Del hijo pródigo Recuerden Recuerden Ustedes Políticos Empresarios Recuerden Ustedes Cualquiera De aquellos Que han estado Dañando al pueblo Con la droga Con el licor Recuerden Ustedes Que trafican Personas Recuerden Lo que promueve La prostitución Que está La parábola Del hijo pródigo Y que todos Tienen Una oportunidad De cambio Que Dios No le va a cerrar Las puertas Del cielo A nadie Que aún El más grande Pecador Aún el que cometió Las más grandes Barbaridades Puede ser Salvado Puede ser Resucitado Si se arrepiente De sus pecados Puede Ser Salvado Y la iglesia Tiene que predicar El evangelio De la misericordia Nosotros no estamos Para condenar A nadie Porque Cristo Nunca Condenó A nadie Estamos para predicar El evangelio De la misericordia Para que todo aquel Que va por mal camino Cambie de rumbo Se arrepienta De sus pecados Y vuelva Al sendero De la vida Al camino estrecho Por eso En nuestra predicación Nosotros No excluimos No excluimos A nadie Nosotros estamos Manifestando Al mundo Que el Señor Es misericordioso Que el Señor Es bueno Y santo Que el Señor Tiene abierto Su corazón A todo hijo E hija De él No importa Las cosas malas Que hayan pasado No importa Lo que haya sucedido Toda persona Tiene derecho A un cambio Tiene derecho A arrepentirse Y toda persona Mientras tenga vida Es coheredera Con Cristo Del reino Pero si muere así Obsecado Por su pecado Obsesionado Por su maldad Se irá al infierno Eso está claro En la parábola También del rico Espulón Se irá al infierno Por esa razón Nosotros Ante esta cultura De la muerte Promovemos Una cultura De la vida En donde Estamos matando Nuestra avaricia Y nuestra codicia En donde nos proponemos A vivir De manera austera Hermano Luchando contra Este consumismo Exagerado Luchando contra Este materialismo Que tanto daño Nos hace Váyase a Santiago Al capítulo 4 Tremendo capítulo 4 Y el quinto También Lea, lea Capítulo 4 Conmigo De donde nacen Las peleas Y las guerras Sino de los malos deseos Que siempre están luchando En su interior Repito De donde nacen Las peleas Y las guerras Sino de los malos deseos Que siempre están luchando Luchando en su interior Deseamos cosas Que no necesitamos Cosas Que no nos convienen Cosas Que al final de cuentas Para que Las queremos Para que Crees tú Que con esas cosas Vas a ser más feliz Si tienes un corazón Amargado Egoísta Sucio Lleno de ira De resentimiento Por más cosas Que compres Tu corazón Va a seguir igualito Hasta que te arrodilles Ante Jesús Pidas perdón De tus pecados Y sanación De tu alma Y luego sanado Te darás cuenta Que no necesitas Ir a un mall Todos los días Para andar Y comprando Cosas innecesarias Te darás cuenta Que esa platita Se puede usar justamente Para calmar en algo El hambre De los cristos Que están solos De los cristos Que están allí Abandonados De los cristos Cristos Que son fruto De esta cultura De la muerte Entonces te dedicarás Con más fuerzas Y energías A trabajar Por jóvenes Delincuentes En centros De recuperación O por enfermos Del SIDA Que están ahí Relegados En hospitales Cuando tú Sientas Y yo sé que muchos Lo han sentido Para la gloria de Dios Que el corazón Se ha sanado Entonces se te abrirá El alma Para buscar Aquellos Que más te necesitan Y te pasearás Menos por los centros Comerciales Y estarás más En un asilo De ancianos Así es Y esto es fruto De la conversión Hermano Es fruto De la conversión Porque por más Oración que hagamos Lo dice Jesús No todo el que diga Señor, Señor Se salvará Hemos predicado En tus plazas Bueno y que Si no has compartido El pan con el hambriento Donde está la palabra Al buen samaritano Por ejemplo El Señor El Señor nos invita Como parte De esta cultura De la vida De esta Civilización Del amor Abrirnos En compasión A los que más sufren Y apoyar Aquellos Que más sufren Y Dios bendiga A ustedes Que trabajando Aquí en Estados Unidos De manera honrada Y decente Mandan a nuestros países A nuestros pueblos Esas remesas Esa platita Que tanto ayuda A las familias Gracias al Señor Gracias al Señor Por vidas Como la de ustedes Que son gente buena Y que trabajan También por nuestros países Apoyándonos En nuestra pobreza Pero Lo triste del caso Es que nuestros gobiernos Descansan en esto Muchas veces En estas grandes remesas Para no hincarle Diríamos el diente Al problema De la pobreza extrema De nuestras tierras Por eso Hay que hacer Grandes cambios Y transformaciones Históricas Para que América Latina Sea en verdad El continente Progresista Que debería Y que debe ser De donde De donde nacen Las peleas Y las guerras Sino de los malos Deseos Que siempre están luchando En su interior Ustedes Quieren algo Y si no lo obtienen Asesinan Que realidad más tremenda En nuestra América Envidian Y si no lo consiguen Pelean Y luchan No tienen Porque no piden O si piden No lo obtienen Porque piden mal Porque lo quieren Para gastarlo En sus placeres Que retrato más tremendo De la cultura De la muerte actual Versículo 4 Adúlteros No saben Que ser amigo Del mundo Es ser enemigo De Dios Por algo Por tanto Quien quiera Ser amigo Del mundo Se convierte En enemigo De Dios Por algo Dice la escritura Dios quiere Celosamente A nuestro espíritu Y en hacer favores Nadie le gana Por eso dice Dios Resiste A los soberbios Y da su gracia A los humildes Sométanse A Dios Resistan Al diablo Y huirá De ustedes Acérquense A Dios Y se acercará A ustedes Purifiquen Sus humanos Pecadores Y santifiquen Sus conciencias Indecisos Reconozcan Su miseria Hagan duelo Y lloren Que su risa Se convierta En llanto Y su gozo En tristeza Humillense Delante del Señor Y Él Los levantará Aquí está La presencia La voz La palabra De Dios Dirigida A los que promueven La cultura De la muerte Los llama Adúlteros Que es Simplemente Un eco De lo que En el antiguo Testamento Se llamaba Y era Idólatra Porque los profetas Muchas veces Comparaban La idolatría Con el adulterio Dejar a Dios Por revolcarse En las colinas Detrás de las colinas Con los ídolos Del mundo De los dioses De aquellos países Vecinos Adúlteros No saben Que ser amigo Del mundo Es ser enemigo De Dios No tienen Porque no piden O si piden No lo obtienen Porque piden mal Es porque lo quieren Para gastarlo En sus placeres Por tanto Quien quiere ser amigo Del mundo Se convierte En enemigo De Dios Mire Hay que purificarse De todo pensamiento Del mundo Me duele Que en nuestros periódicos Cada vez salen Más Historias De estos Tontos Cantantes Artistas Y actrices Con toda su Miseria Humana Expuesta En estas Páginas De periódicos No digamos En revistas No lean Esas historias Porque siempre Al final Es lo mismo Pecado Corrupción Divorcios Escándalos Lamentablemente Muchos de ellos Han sido Son presas De una mentalidad Del mundo Que los convierte En exhibicionistas De su cuerpo De su dinero Y de sus escándalos Es más Hacen lo que sea Para promover escándalos Para que la gente Los vea En las revistas No caigan entonces En la mentalidad Del mundo Que está siendo Promovida Por los medios De comunicación Que nos hacen Vivir En un mundo De fantasía Añorando Lo que tienen Los ricos Y famosos Ricos en dinero Muchas veces Pero ricos Pero pobres En humanidad Ricos en dinero Pero pobres En moral Muchachos Y muchachas No sean Estos modelos Del mundo No lo sigan Más bien Sientan Compasión Por estos Y estas Que a base De inmoralidades Muchas veces Logran Lo que tienen No tengan Como modelos A la gente Del mundo Que sabemos Que lo que han logrado Muchas veces A base de trampas El modelo Es Jesucristo El Salvador El modelo Es Cristo El Señor Que pasó Su vida Haciendo El bien Humilde Y sencillo Generoso Sufría Se compadecía De aquellos Que estaban Enfermos Por la lepra Y los sanaba Multiplicaba Los panes Al ver a la gente Que padecía Hambre Acercaba A los niños Y los abrazaba Y lloraba Ante las puertas De Jerusalén Por su rebeldía Sigamos El modelo De Cristo Jesús El Señor El Rey El único El mediador Entre Dios Y los hombres Que no fue Ni codicioso Ni fue avaro Lo que tenía Lo dio Y dio su vida Que era lo más grande Que tenía La dio Por nosotros Muriendo En la cruz Ese es el modelo Auténtico Austero Con una túnica Y un manto Viejo Con un par De sandalias Las mismas De siempre Con doce amigos Recorría Las montañas Las aldeas Las ciudades Predicando Que el reino De Dios Ya está cerca Y que el mismo Es el reino Y que el reino De Dios Se manifiesta En justicia En solidaridad En solidaridad En respeto A los demás En la promoción Del bien común En una vida Donde Dios Está en primer lugar Y donde el mundo Deja de ser Amigo de Satanás Sigamos A Cristo Jesús El gran modelo El Salvador El que le importó Fue Lo que le importó Fue siempre Amar Amar Y amar Y sufrió Y dio la vida Por nosotros Y nos perdonó Y nos sigue perdonando Los pecados Ese es el modelo Ese es el modelo Hermano Y hermana Y ante ese Cristo Jesús Nosotros Bajamos la cabeza Baje su cabeza Hermano Padre Santo En el nombre De Jesús Te pedimos En este momento Bendigas poderosamente A estos hermanos Y hermanas Mi Señor Y mi Rey Mi Cristo Amado Mi Señor Jesús Te pido Ahora Que pongas Tu mano Divina Sobre la cabeza De este hermano De esta hermana Límpialo Señor De codicia Y avaricia Límpialo Señor De malos Pensamientos Y malos Deseos O Jesús Pon tu mano Divina Sobre este hermano Esta hermana Te pedimos Señor Que hagas maravillas Ahora En él En ella Mi Cristo Amado Bendícelo Para que sea Él Y ella Persona De bien Austera Sencilla Humilde Bendice poderosamente Mi Cristo Amado A los que estamos Aquí Ahora Bendícenos Señor De tal manera Que salgamos de aquí Renovados Dispuestos a amar 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 Profundamente De verdad De verdad Y a perdonar Y a vivir Sencillamente Y a promover La fraternidad Y a ser Compasivos Pon tu mano Divina Jesús De Nazaret Sobre este hermano Sobre esta hermana Pon tu mano Señor Jesús Y bendícelo Y sánalo De todo aquello Que sea codicia Avaricia Vivir según el mundo Para que y por que Si eso conduce A la muerte Bendícelo Señor Santifícalo Señor Haz maravillas En ellos y en ellas Y que ninguno Se pierda Que ninguno Se pierda Señor Santifícalos Protégelos Y cuídalos Señor Y que todos juntos Trabajemos Por el reino de Dios Por un mundo mejor En contra De la cultura De la muerte Promoviendo La civilización Del amor Amén